Regresar a esa prisa, a la competición internacional es importante, es un equipo muy grande, con una afición muy grande que respalda muchísimo, que tiene muchos planes, muchos objetivos que alcanzar y bueno, si tenemos la oportunidad de estar ahí, pues en buena hora, ojalá que podamos ser campeones, eso es lo que queremos todos, ya se urge de un título y llevar a esa prisa al plan internacional. ¡Gracias!